Son las seis de la mañana, cuarenta y cuatro minutos, estamos en la agenda informativa a través de nuestras redes sociales, noticias La Lupa Araucana. Y ayer, en plenaria de la Cámara de Representantes, Germán Rosso Anís, congresista araucano, radicó una constancia e hizo un llamado urgente a la mesa directiva, que la violencia que azota al departamento de Arauca es inaceptable. Los hechos del pasado fin de semana son una clara muestra de la situación que se enfrenta. Dice Germán Rosso, no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras nuestro departamento vive en constante zozobra. Hemos hecho múltiples llamados y, lamentablemente, no hemos sentido el apoyo necesario a nivel nacional. Vea, ahí lo dijo el representante de la Cámara, Germán Rosso Anís, lo que yo estoy diciendo. Y eso que ellos hicieron campaña por Petro, los congresistas araucanos, menos el senador José Vicente Carreño, pero Lina Garrido de Cambio Radical, Germán Rosso Anís de Partido Liberal y la representante víctima, Karen Manrique, hicieron campaña por Gustavo Petro y hoy vemos que como que no les ha cumplido, ni siquiera voltea a ver Arauca con esta problemática tan grande que tiene como es el orden público en el departamento. Germán Rosso Anís, representante de la Cámara por el departamento de Arauca, ayer en plenaria le hizo este llamado al gobierno nacional. Presidente, muchas gracias. No sobra seguir advirtiendo aquí en esta plenaria, presidente, y recurro a sus buenos oficios para que nos ayude a mitigar el impacto de la guerra cruenta que vive el departamento de Arauca. Allí, las dos guerrillas existentes, el Ejército de Liberación Nacional y las FARC, disidencias, mantienen unas confrontaciones desde el año pasado, que le cobró la vida a más de 300 personas, 362 según datos estadísticos que se entregan por las autoridades competentes y que el fin de semana en una vereda denominada Siberia, en los municipios de Puerto Rondón y Tame, se mantienen cruentos combates y aquí no pasa absolutamente nada. Hasta ahora, a través de los medios de comunicación, es que se da un escándalo de grandes dimensiones y es donde necesitamos sus buenos oficios, presidente. Es hora de que la Cámara de Representantes nos ayude a hacer las gestiones pertinentes para que el alto comisionado de paz, el ministro de Defensa, el ministro del Interior, hagamos una presencia institucional fuerte para que busquemos el acercamiento para que estos grupos armados mantengan a la población civil por fuera de su enfrentamiento. Hoy se encuentran secuestrados un gran sinnúmero de campesinos, niños, mujeres y jóvenes allí en esta zona del departamento de Arauca y no tienen la posibilidad de alguna de una respuesta oportuna institucional. Solo nos hemos dedicado a hacer los ya famosos consejos de seguridad, a los cuales, pues con mucha vergüenza y pena tengo que decirle que de eso no sale absolutamente nada que beneficie principalmente a nuestros campesinos. Yo creo que es hora que en la mesa de negociación se tomen decisiones contundentes que realmente beneficien a las comunidades afectadas y más específicamente lo que sucede en el departamento de Arauca. Niños que no pueden ir a estudiar, campesinos que no pueden ni comprar ni vender sus productos y que están padeciendo física de hambre, señor presidente. Entonces, agradezco inmensamente sus buenos oficios, a ver si por su intermedio aquí las autoridades ponen atención a lo que ocurre en el departamento de Arauca. Muchas gracias. Ahí estaba el pronunciamiento del representante de la Cámara, Germán Rosovanís, sobre la grave situación que se está viviendo en el departamento de Arauca con este conflicto armado, con esta confrontación entre las guerrillas del ELN y las disidencias de la FARC.